Música Nos ponemos de pie para recibir los novios Saludos por Sergio Ramírez, saludos hermanos, vemos a los novios Música 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 Tú eres el cordero, de ti y a ti el pecado, de pieza de nosotros, escucha nuestra oración. No importa el Señor, que creñas en el cielo, en la madre de la paz, a tu sol les llamaré. Tus hombros de Santo, tus hombros del Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de su carne. ¡A vosotros, Señor, que regalas en el cielo, en el mar y en la paz, a los hombres de la madre! ¡Oye! Dios eterno, todos los hombros, que hiciste que las emociones a partir de la Pascua, perdonan, adoran por estos cincuenta días. Haz que todos los cuerpos de la Pierta, en otro tiempo dispersos, superan la multiplicidad de lenguas, se cometen de lenguas, y movidos por el corazón del cielo, conviviese una vida en la gloria de su nombre, con el sucienor Jesucristo, que contigo me regaló los cincuenta y los cincuenta. ¡A vosotros, Sammy, que los escucheemos! ¡A vosotros, por Dios,! Decimos la gente. En aquel tiempo, todas las tierras tendrían una sola lengua, unas mismas palabras Al invitar a los hombres del oriente, encontrarnos una llanura en la región destinada de César Mesieros. Entonces, le dijeron unos a otros, vamos a brincar al sur y a crucerlos. Utilizamos los ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de negros. Luego, le dijeron, construyamos una ciudad y un ladrón, que llegue hasta el cielo para hacernos famosos, antes de dispersarnos con la tierra. Y el señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y sedidos. Son un pueblo y hablan una sola lengua. Si ya han empezado en esta obra, en la iglesia, ningún proyecto les parecerá imposible. Vaya con nosotros y confundamos su lengua para que no se entienda uno con otro. Entonces, el señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir una ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabras de Dios. La Comundación Salmo del Concedor ỉ de Cristo Envía al Señor, tu Espíritu renoma a esta tierra, aleluya. Envía al Señor, tu Espíritu renoma a esta tierra, aleluya. Bendice al Señor a la mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Bendice al Señor a la mía. Señor y Dios mío, te vienen de las bellezas y majestad. La luz se envuelve como un manco. Envía al Señor, tu Espíritu renoma a la tierra, aleluya. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas existen como hay frías! La tierra está llena de tus pecados. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor. Bendice al Señor, tu Espíritu renoma a esta tierra, aleluya. Amén. El Señor, todos los cumplientes acuerdan que desde comer sus tiempos, vivía el alimento y los recogen al ver tus manos y se aceptan bien. viene envíe al Señor escucha la fe que va al que no lo que va en estas fiestas grandes hay que invitar a las personas a celebrar estas festividades y tercer compromiso bautismal miembro de Cristo Segurado servicios al ejemplo de María en este mes de mañana al ejemplo de la fe su servicio desde que estuvo con nosotros preparó preparó, creció le enseñó y después que asumó la obra de Jesús por eso hoy empezamos a hacer ese espíritu para que nos traiga y que nos rodezca y que nos saca lo que debemos hacer cada uno de nosotros en la medida de sus posibilidades en la situación de desencuentro sigamos hablando con aquellos que somos la iglesia y a los hermanos y que nos dieran porque crezcan nosotros para que no es el señor hermano que está los decimientos que ha dado y no está realizando en fin estamos apoyando con el viviendo de este matrimonio Para ellos y amigos y amas, vale usted. Amén. 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 Yo la recibo En señal De que todo se aprovechará En nuestro lado Se ponen las rodillas Para que les ponga su lazo y su hiela ¡Santo de que todo se aprovechará! 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 Amén. Amén, señores, de conmigo. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es conocido. Gracias por venir. En verdad, Jesús, Jesús, en nuestro Señor de la salvación, la que gracias a Jesús y todo el mundo, Señor Padre Santo, nos proponemos a meter. Pues aunque no necesitan de nuestra alabanza, es todo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan por bien, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles de la mano, diciendo, sin cesar. Canto es el Señor, yo te cumpliré. Canto es el Señor. Dios del cielo, yo te cumpliré. ¡Gracias! Bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor. Oh Santo en el cielo, oh Santo en el cielo, oh Santo en el cielo. Los que puedan poderes en la bodegia, Santo eres en la paz, fuente en el corazón. por eso que pedimos que santifiques estos dones con discusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros fueran los santos de nuestro Señor cuando iba a ser entregada a su pasión como pan dando de gracias a su padre y lo dio a su discípulo diciendo toma todo de él porque esto es un pueblo que serán entregados con ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabando la cena como en caso de que haces volviendo lo pasó a su discípulo diciendo toma todo de él porque este es el traje del sangre sangre de la alianza nueva y eterno que será la llamada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el santamento de nuestra vida a los que hemos tomado otro pan por el Señor del Señor por el Señor así pues tarde al celebrar ahora en la mañana de la muerte vida es un hecho de tu hijo de ofrecer el pan de vida y el cambio de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de sentir en tu presencia y te damos un y de medio de los que hemos tomado en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate del Señor de tu iglesia nuestro invitador de la tierra con el Papa Francisco con el Cristo y todos los que hemos tomado de tu cuerpo llevamos a la reflexión ahora de la tierra acuérdate de todos de tus hermanos que vivieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que muestran con misericordia a mil que los ha convenado a los de los pocos sigue teniendo misericordia con nosotros para que con la vida de los santos y cuantos vivieron en tu amistad a promesos los tiempos merezcamos por Cristo Jesucristo compartí la vida de la hermana y la caridad de la cruz a la van a ser por Cristo con el que aquí nos va el único tema y la unidad del Espíritu Santo con honor y toda la gloria por los siglos de los siglos y esa es la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir a la gloria de la gloria que nos va a ir a la gloria a la gloria de 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 la gloria no nos va a ir a la gloria de la gloria de la gloria que la gloria amos los amores Señor y concedernos la paz en nuestro Dios para que ayude a los muchachos y misericordia vivamos siempre vivos desde este calma y protegidos de toda preocupación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo y con el que es el rey que es el poder y el que es el poder Señor Jesucristo, ya dijiste a los apóstoles, la paz por dentro, la paz por todo. No, tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, y que diles el rey a todos los siglos, ¿sí, no? La paz del Señor sea siempre como usted. Y con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Despacio. Van saliendo los novios. Saliendo como a las carreras hombre. A los amigos de Anacatlán un saludo. Los novios vienen saliendo en estos momentos. Vean amigos. Conéctense. Ya nos vamos a casa. Échame mi banda. ¿Dónde estás? Azurrájale el zonecito. Cuídate. Me equivocaste. Me equivocaste. Me equivocaste. Me equivocaste. Me equivocaste. Felicidades de los novios. Amigos y amigas. Vamos y caballeros. Aplausos. Aplausos para los novios. Venga la banda. ¡Ay! No, 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 no. Jorge. Díganle, hermano. Y saquen la mano. ¡Sacen la mano! ¡Sacen la mano! ¡Sacen la mano! ¡Sacen la mano! Por favor. Ahí estamos, primo hermano. Ya saquen la mano. Ya. Aplausos. Aplausos. Estamos. Los novios. Ya van a casa. Amigos. Buenas tardes. Buenas tardes para toda la raza. De verdad ya estamos conectados. Jorge Mendoza. Para Sandra Chombo. Vámonos a casa ya con la banda. Los novios. Amigos de Narcastlan. Amigos de Ochoapa. Amigos de Terrero. Con mucho cariño. Para ellos San Martín. Claro. Amigos de San Martín y Terrero. El padrino de Velación es de Terrero. Para ellos el segurito. Y la página de producción es Alberto. ¡Echo mi banda! ¡Vean! A bailar jugado. A bailar jugador. A bailar jugador jugador. ¡Echo! ¡Echo, ¡Echo! ¡Echo! ¿Vean Jorge? Para todos los que están viendo el video. ¡Vamooo! ¡Hacá que te manda! Gracias por ver el video.